Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Jonathan Rodríguez, cirujano bariatra. Muchos de ustedes se preguntarán por qué debo operarme de una cirugía de manga gástrica. ¿Cuál debe ser tu motivante para perder peso mediante una cirugía de obesidad? Eso es algo que tú me tienes que responder, pero yo te voy a dar unos puntos para que estés más informada sobre las metas que puedes alcanzar. En primer lugar tenemos la salud. Todos sabemos que la obesidad está relacionada con múltiples problemas de salud. La obesidad es una enfermedad. Entonces, enfermedades asociadas son la diabetes, la presión alta, el colesterol, los triglicéridos, el dolor de rodillas. Y es un punto muy importante que tú puedes mejorar mediante la cirugía de obesidad. En segundo lugar tenemos la estética. No podemos negar que a todos nos gustaría vernos un poquito más delgados, un poquito más definidos. La cirugía bariátrica, aunque no es una cirugía estética, te va a ayudar a mejorar tu aspecto físico y después de eso viene el punto 3, el factor psicológico. Múltiples pacientes me han comentado que en su casa les dicen para qué te operas, así te quiero, así te ves bonita, así te queremos. Esto se lo dicen los hijos, la familia, los padres, la pareja. Y las pacientes, ¿qué responden? Pues yo sé que me quieres, yo sé que así me quieres, pero yo no me quiero así, yo no quiero estar así. Entonces, ¿por qué vamos a detenernos por lo que digan los demás? El grupo familiar, los amigos son importantes, pero el que carga con los kilos es el paciente. Entonces, mediante un buen consejo psicológico, se pueden manejar esos factores familiares y personales que influyen en lo psicológico y que se mejoran con la cirugía de obesidad. ¿Qué puede esperar después de la cirugía de obesidad? Aparte de todos los cambios que ya hemos platicado sobre la alimentación, sobre la cantidad de alimento que se puede ingerir, existen muchos cambios en la vida normal, en la vida diaria. Vas a sentirte mejor, vas a liberarte del dolor de rodillas, vas a mejorar tu nivel de energía, te vas a sentir menos cansado o cansada, y esto repercute en todos los niveles, en tu empleo, en tu vida con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Si antes no salías, vas a empezar a salir, vas a empezar a ir a fiestas, ya no te vas a esconder en tu casa, y todo esto, aunque se vea lejano, va a pasar, va a pasar y te vas a sentir mucho mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.